en lugares estratégicos y los 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 bien ahí estamos buenas noches bienvenidos a todo vamos a dar inicio ya esta clase de hoy esta ya sería nuestra sesión número 7 vamos a ver contenido teórico complemento de lo que estuvimos viendo también el día viernes de la semana pasada recordarle verdad que ya en la plataforma ya está este su evaluación para que no la vayan a dejar de hacer y mañana estaríamos finalizando con los últimos 120 minutos del curso de marketing digital felicitarlos por haber llegado hasta acá y agradecerles por la puntualidad vamos a dar inicio voy a tomar asistencia en unos 10 minutos y ahorita vamos a compartir pantalla para poder hacer un feedback más o menos en lo que nos habíamos quedado yo me recuerdo permítanme que logramos finalizar el tema 11 hasta el 11 creo que habíamos llegado ahorita vamos ya les comparto permítanme pero igual les pasé la presentación 12 si no me equivoco me confirman si se las pasé las presentaciones van enumeradas hasta la 11 pasó hasta la 11 ok perfecto hasta metodología inbound marketing verdad entonces vamos a ver ahorita método de medición del retorno de inversión que es corta y de ahí pasaríamos a campañas inbound y estructura de una campaña publicitaria ya les comparto pantalla permítanme que no me abre se me congeló aquí la presentación y si no no le voy a poder compartir es que no logran ver ahorita verdad no leí no se ve nada ahorita vaya permítanme no es que me sale como que ya les estoy compartiendo pero ahora sí ahora sí había trabajado el táctil entonces ya encendí el otro el ratoncito ya lo encendí bien método de medición de retorno de inversión vaya con base a esto este es conocido como el ROI con base en el ROI es posible digamos planificar metas basadas en resultados tangibles y entender si está o no valiendo la pena invertir en determinados canales entonces el ROI viene siendo esa sigla en inglés para el retorno sobre la inversión es una métrica que vamos a usar o que es usada para saber cuánto la empresa ganó a través de sus inversiones entonces para calcular el ROI es necesario levantar los ingresos totales sustraer de estos los costos y finalmente dividir ese resultado por los costos totales acá les voy a presentar un video informativo para que podamos entender un poco pero me voy a dejar un ratito acá la presentación porque me interesa que veamos este video informativo buenas noches Grecia buenas noches Orángel ahí estamos ya pero hoy faltan hoy veo bien poquitos conectados hasta que pase asistencia me voy a dar cuenta como estamos bien ya les muestro pantalla para poderles mostrar el video que veamos una parte informativa miren que he tenido un poco mal el internet ahora pero no sé si es a nivel hola soy Flavia de todos o que si solo yo porque yo soy claro pero me ha fallado un poco esta noche con la universidad me dio un montón de problemas vaya acá les voy a poner el video me dicen si ya lo ven en pantalla y trabajo con el equipo de Customer Success aquí en RD Station hoy te mostraré todo lo que necesitas saber sobre ROI siempre que comparamos ¿se escucha? si se escucha bien pongamos atención hola soy Flavia Camargo y trabajo con el equipo de Customer Success aquí en RD Station hoy te mostraré todo lo que necesitas saber sobre ROI siempre que comparamos el marketing digital con la publicidad tradicional una de las principales ventajas que se destacan es la facilidad de medir las acciones y probar sus resultados y para probarlos una de las métricas más importantes es el ROI sigla de Return on Investment que es el retorno sobre la inversión en resumen el ROI representa el porcentaje de retorno en ventas sobre la inversión realizada en un determinado periodo para calcular el ROI es muy simple vas a sustraer la inversión del beneficio generado y dividir el resultado por la inversión para obtener el ROI en porcentaje multiplica el resultado por 100 es decir si en un mes yo invierto 5 mil dólares en acciones de marketing digital y tuve un retorno de 30 mil dólares yo hago la siguiente cuenta 30 mil de retorno menos 5 mil de inversión y el resultado es 25 mil ahora tome esos 25 mil y lo divido por el valor de la inversión que fue 5 mil y el resultado es 5 así tuvimos un retorno 5 veces mayor que la inversión si se convierte en porcentaje tuvimos un retorno de 500% fácil ¿no? usted puede utilizar esta fórmula tanto para calcular resultados macro mirando todo el retorno sobre la inversión de marketing de la empresa cuanto en acciones específicas mirando el retorno sobre la inversión en campañas patrocinadas en facebook o el patrocinio en eventos por ejemplo para facilitar este proceso hemos realizado una hoja de cálculo completa para calcular y monitorear el ROI de su empresa detallando las inversiones, retornos y comparativas de eficiencia mes a mes usted encuentra el enlace para ella aquí abajo tal vez estés pensando ¿cuánto es un buen ROI? te voy a contestar ahora depende, depende del periodo que usted está analizando depende del ticket medio y depende de varios otros factores lo que es importante saber es que cuando el resultado no es cero ya significa que el retorno fue mayor que el valor invertido pero lo importante es que cuanto mayor sea el ROI más resultados sus acciones están trayendo espero haberte ayudado a entender mejor el tema ¿quiere saber más sobre ROI y tener acceso a una hoja de cálculo completa? usted encuentra todo esto en este post abajo grandes resultados bien, esa es una parte introductoria al tema, ¿verdad? digamos como en un resumen breve ya les comparto nuevamente pantalla aquí está también el concepto que es el ROI un indicador que permite saber cuánto dinero la empresa perdió o ganó con las inversiones hechas en anuncios pagados nuevas herramientas, entretenimiento, etc. y por ahí lo mencionaba también la facilitadora en el video, ¿verdad? de esta forma podemos saber cuáles inversiones valen la pena y cómo optimizar aquellas que ya están funcionando para que tengan un rendimiento todavía mejor la métrica es importante la métrica es importante porque permite que evaluemos con ciertas iniciativas cómo ciertas iniciativas, perdón contribuyen con los resultados de la empresa de la misma forma con base en el ROI es posible planificar metas basadas en resultados tangibles y entender si está valiendo la pena o no invertir en determinados canales ¿cómo vamos a calcular el ROI? pues acá a continuación pueden ver un poco cómo funciona la fórmula existe esta fórmula simple para calcularlo consiste en ROI igual a ganancia menos inversión sobre la inversión por eso es que es importante tener en mente cuál es la inversión que estamos haciendo, ¿verdad? imaginemos que la ganancia de nuestra empresa ha sido de 100 mil dólares y la inversión inicial fue de 10 mil dólares ya utilizando la fórmula de la pantalla tenemos entonces que el ROI es igual a 100 mil dólares menos 10 mil dólares que invertimos sobre los 10 mil dólares que invertimos entonces dice que el ROI es 9 ¿verdad? si hacemos esta operación en la calculadora como es simple nos va a dar un 9 en este ejemplo entonces digamos que estamos ilustrando el retorno de inversión que fue de 9 veces 9 veces la inversión inicial también podemos multiplicar el resultado por 100 para obtenerlo en porcentaje en este caso el 900 por ciento de retorno porque fueron 9 veces lo que invertimos entonces porque si invertimos 10 mil y ganamos 100 mil quiere decir que ganamos 90 mil dólares ¿verdad? a lo que invertimos ahora ¿por qué es importante obtener el ROI? todas las empresas queremos saber cuánto ganamos ¿verdad? dependiendo de lo que invertimos entonces el ROI viene siendo un indicador eficaz cuando se trata de calcular el retorno de una acción y puede ser también aplicado a todas las inversiones desde aquellas hechas en campañas de marketing y eventos hasta en mejoras digamos en la infraestructura de la empresa por decir algunos ejemplos entonces cuando evaluemos la empresa los inversores también van a ver el ROI ya que es fundamental saber cuánto ganarás o cuánto van a ganar para saber si la inversión vale la pena cuando andamos buscando por ejemplo socios o personas que inviertan en nuestro negocio este dato lo tenemos que tener en la punta de la lengua ¿verdad? estar atento a este indicador también nos va a permitir que la empresa planee sus metas con base en resultados posibles de alcanzar observando los rendimientos anteriores ¿verdad? siempre les he dicho que es importante que planteemos metas pensando en los objetivos planteados al inicio y en los objetivos que sí son realmente alcanzables o sea podemos identificar también con el ROI el tiempo que las inversiones demoran para traer retorno hay que tener en mente también que nuestra empresa debe entender lo que el ROI significa para ella y cómo la métrica influencia sus objetivos trazar métricas realistas y monitorearlas constantemente eso es importante si no hay control dijimos si no hay un monitoreo y todo lo que no se controla pues no se mide y no se puede ver si está dando o no está dando resultados entonces eso es importante que estemos monitoreándolo constantemente para ir entendiendo esa parte un consejo para multiplicar el ROI la optimización de la conversión digamos que para el beneficio más inmediato de la optimización de la tasa de conversión o sea la mejora de una página o inclusive de todo un sitio web para que el mismo genere más conversiones a partir del mismo volumen de tráfico entonces ¿cuál es la relación entre la tasa de conversión y el ROI? ¿en dónde encajan estas dos piezas? optimizar la conversión de nuestras páginas de nuestros anuncios de nuestras campañas de email de los posts de los blogs de los posts en las redes sociales y otras acciones de marketing digital significa generar más resultados lo que va a impactar directamente con el ROI ahora también permítame que no sé por qué no corre acá ahí están los beneficios de la optimización de la tasa de conversión mayor lucro más presupuesto para el tráfico y mayor maniobra para el costo por clics ¿verdad? cuando hablamos de mayor lucro no solo aumenta la facturación sino que también la ganancia sobre la inversión es mayor porque utiliza la misma estructura para traer más resultados más presupuesto para el tráfico porque combina el crecimiento con el tráfico o más bien en el tráfico con optimizar la tasa de conversión ya que esto es bien poderoso para las empresas al generar más dinero para invertir en tráfico obtenemos más conversiones generamos más dinero podemos invertir más en tráfico y así sucesivamente y mayor maniobra para los clics o costos por clics al generar más conversiones y ventas tenemos más dinero para poder pagar por visitante con anuncios pagados así también un poder de negociación mayor en subastas en Google por ejemplo ¿verdad? entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de que tomamos de que vamos a ponernos también las metas porque no podemos poner metas que no vamos a alcanzar de ahí también es importante por ejemplo acá les muestro calcular el ROI en el marketing digital la importancia de calcular el ROI en el marketing digital digamos que esta viene siendo la clave ¿verdad? del ROI en el marketing digital saber la importancia entonces debemos tener en cuenta que el ROI mejora la toma de decisiones en base al análisis de retorno de las inversiones se debe optimizar las acciones ejecutadas en una campaña de marketing digital incluso modificar por completo una estrategia conocer con precisión la efectividad de cada acción nos va a permitir evaluar la rentabilidad de las inversiones en cada caso el ROI nos va a permitir también analizar resultados y proyectar futuras acciones también el ROI nos permite conocer qué medios o qué medio está resultando más rentable el análisis digamos pormenorizado de cada acción incluida dentro de las estrategias digital nos permitirá evaluar la rentabilidad de cada acción promocional implementada en relación a la inversión y en base a los resultados se podría proyectar la inversión en futuras campañas y así también minimizar los riesgos de estar invirtiendo y no ganando de ahí está la parte de optimizar el presupuesto en base al ROI la medición exhaustiva de la campaña nos permite optimizar el presupuesto asignado al marketing porque estamos midiendo con monitoreo constante entonces en base a este análisis de resultados y a una segmentación precisa se podrá invertir el dinero en los canales adecuados sin necesidad de aumentarle el presupuesto de forma desproporcionada el ROI también se puede medir en todas las plataformas del marketing digital y una de las claves de las estrategias digitales es que sea omnicanal es decir que tenga presencia en los diferentes canales online ¿verdad? webs, blogs redes sociales etcétera todas estas plataformas ofrecen sistemas de medición que permiten calcular bien el ROI de las acciones realizadas en definitiva el ROI define el éxito de una campaña y por eso debe ser un punto clave a tener en cuenta dentro de una estrategia de marketing digital para empresas también la importancia del ROI para una agencia digamos de comunicación digital aquí pues además de medir el impacto de una campaña de marketing en cuanto a reacciones sentimientos o clics también es de gran importancia conocer su alcance por ello es que mediante los KPIs podemos medir y cuantificar el rendimiento que tuvo una acción de marketing los beneficios de calcular el ROI por otra parte también utilizar esta herramienta nos trae grandes beneficios ¿verdad? por eso es que podemos enlistar algunos principales como que el ROI permite conocer la importancia de las redes sociales en una estrategia de marketing digital también que con el ROI se puede tener una visibilidad de donde se han utilizado los recursos económicos permite conocer también las ganancias que se generan a lo largo de cada campaña y gracias al retorno de inversión se puede conocer mejor la percepción de los clientes que está teniendo la campaña ¿cuál es la percepción que están teniendo los clientes en la campaña que estemos en ese momento realizando? optimizar por ejemplo en Facebook Ads y lograr un mayor retorno sobre la inversión siempre nos va a dar beneficios de ingreso ¿verdad? entonces eso también hay que tomarlo en cuenta por ejemplo digamos que la rapidez y la facilidad para crear nuevas campañas y la velocidad con que los resultados aparecen principalmente cuando comparamos estas acciones pagas con canales orgánicos que son los digamos los que no pagados son grandes atractivos que convierten al Facebook Ads en una oportunidad accesible a cualquiera que quiera comenzar a anunciar su producto o servicio sin embargo es por digamos esta facilidad que frecuentemente encontramos personas que no consiguieron en estos canales el resultado esperado y por ello no creen que una nueva inversión pueda tener un retorno positivo ¿verdad? porque las malas experiencias que por ejemplo comentábamos aquí algunos en clases que hemos tenido con relación a la publicidad que hemos pagado en Facebook no nos ha dado quizás el resultado que queremos ¿verdad? pero ya en el transcurso del curso hemos ido viendo y entendiendo por qué es que probablemente no nos dio resultado esto sucede principalmente por la falta de alienamiento digamos de esta inversión con las estrategias realmente de marketing de una empresa lo que lleva a campañas tal vez no optimizadas y sin objetivos claros en todo caso es necesario entender que los anuncios no venden por sí solos es necesario entender la dinámica de estas herramientas el perfil del público que hemos venido hablando ¿verdad? tener conocimiento claro de quién es mi público porque tenemos que conocer el perfil de mi público objetivo o sea es presente en cada canal y las optimizaciones y buenas prácticas que haremos diferentes o que harán diferencias para los resultados que queremos obtener también está herramientas para calcular el ROI en algunas herramientas podemos o una agencia de comunicación digital utiliza las siguientes que ven aquí en la lámina en cuestión al social media ¿verdad? el Google Analytics el Facebook Pixel y el Hootsuite Impact que son algunas de las herramientas por acá está el Google Analytics miren qué es y para qué sirve es la herramienta de análisis y seguimiento de sitios web más utilizadas en el mundo se integra con otros servicios de Google como Ads con el que es posible monitorear el perfil de quienes acceden a tu sitio web páginas más visitadas con versiones dispositivos ciudades y otros datos ese digamos que es el que más se usa el Google Analytics esta presentación realmente lo que quiere es que ustedes entiendan qué es el ROI para que lo puedan tomar en cuenta la fórmula a la hora que van a hacer una inversión en sus canales o en sus sitios ¿verdad? no he tomado asistencia en la revista no se preocupe en ese momento les quiero compartir esta presentación que me dicen que no que se las debía entonces mejor se las paso ahorita porque con esto estaríamos finalizando la sección 3 ya la que iba a finalizar el viernes pero por tiempo no lo logramos pero ahí está el material ahorita se los paso que es la 12 y vamos a comenzar ya nuestra última sección que es la 4 ahí les cayó ya la sección número 4 y por favor de verdad recordarles que tienen que hacer su evaluación final no lo vayan a dejar no lo vayan a dejar de hacer porque ahí estaban otra vez recordando y felicitando porque han cumplido muy bien la asistencia así que para que tomemos en cuenta esa parte les voy a pasar asistencia en este momento y por favor me dicen presente cuando escuchen su nombre hoy estamos en fecha 12 los porcentajes van muy bien Ana Luisa Castillo López presente Andrea Melisa Portillo Andrea Melisa Portillo Élida Graciela Aguilar presente Lí Esmeralda Yanet presente Lí Fátima del Carmen presente Gabriela Lisset Ramírez presente Glenda Vigail Márquez presente Grecia Michelle Enríquez presente Iliana Giselle Caña de Cobar Iliana Giselle Caña de Cobar Israel Eduardo presente Iviz Lisset presente licenciada Jennifer Mireya presente Lik Julia Magdalena Julia Magdalena Mariela Ibe presente Moisés Antonio Martínez ah no perdón este este está sustituido Jorge Jorge Dagoberto presente Mónica Lucía Aguilar Mónica Lucía Aguilar Mónica Rocío Amaya presente Ramón Eduardo presente Rudy André Mejía presente Sara Larisa Sara Larisa González Sor Ángel Elizabeth presente Lik y Zuleima Guadalupe Zuleima Guadalupe Zuleima Guadalupe bien está tampoco quién es Iyer Bermúdez Iyer quién es Iyer acuérdense que tienen que poner nombre completo yo aquí no distingo quién es Iyer Bermúdez tiene que estar su nombre como está en el DUI para ponerle la asistencia ahí Sara Larisa último día ya y seguimos sin poner nuestro nombre por favor cámbielo ahorita si se mete en Zafor este día y ustedes están así nos van a reañar ya le puse la asistencia pero cámbies el nombre por favor póngase su nombre más bien dicho Grecia Michelle Enrique de Villalta no está que no me contestó como no le ay no le oí se me metió quizás otro ahí y me equivoqué ah sí cabal me equivoqué y Liana es la que no está y Liana Giselle Cañas y Cobar ajá ya se la puse Grecia bien ahí estamos ya voy a compartir la otra ya presentación vamos con el tema tres campaña Inbound este bien casi que es como un recordatorio de la metodología se acuerdan que les dije de verdad que hay un curso que es solo de Inbound Marketing y que les recomiendo que lo lleven si ya no lo están promocionando para hoy seguramente será de los primeros que van a dar en enero para que estén pendientes de las redes sociales de la empresa y se puedan inscribir si no se los doy yo los doy a otro colega pero es muy bueno aquí está el Inbound Marketing así se llama el tema campaña de Inbound Marketing ¿qué es una campaña de Inbound Marketing? el Inbound Marketing ya lo hemos venido hablando una metodología que se basa en atraer a clientes potenciales hacia nuestra marca ofreciéndoles contenido de valor y ya vimos verdad la propuesta de valor también puede ser una estrategia muy eficaz para potenciar los resultados de nuestra marca pero solo si la aplicamos con orden y estrategias ¿cómo lanzar entonces una campaña de Inbound Marketing paso a paso? miren lo primero es que tenemos que identificar y creo que ya los tengo aburridos con eso pero la verdad es que es así tenemos que identificar la audiencia a la que nos dirigimos entonces sí ya pasé Julia ya se la voy a poner vaya entonces este perdón voy a cerrar aquí la ventana esa de chat el primer paso identificar la audiencia a la que nos dirigimos ¿verdad? y el problema que podemos resolverle por supuesto a esta audiencia o sea saber a quién va dirigida determinará por ejemplo las tácticas que quiero emplear el tono de comunicación e incluso la propia oferta que voy a ofrecerles por tanto es que es el primer paso para siempre debe de ser una investigación digamos que nos deje a la audiencia bien identificada eso no va a cambiar nunca eso va a ser siempre siempre ¿verdad? ese va a ser el primer paso siempre debe de ser una investigación a fondo que esclarezca quién es mi buena persona y qué es lo que necesita de mí ese cliente entonces entonces existen diferentes métodos que nos pueden llevar a averiguar esa información como por ejemplo el social listening o incluso las entrevistas en persona o sea sea cual sea el método que yo escoja puede inspirarnos en esta podemos o más bien podemos entender bien quién es mi público por eso es que es importante que cuando vamos a hacer una investigación tengamos en cuenta por ejemplo preguntas como cuáles son los problemas externos o internos y digamos este filosóficos psicológicos lo que usted quiera de sus clientes cómo podemos ayudarle a resolver esos problemas al cliente cómo podemos comunicarle al cliente nuestra solución y qué problemas le vamos a estar ayudando a evitar a ese cliente pero eso lo vamos a hacer basado en en el en el en la identificación correcta también pero o sea si yo me hago estas preguntas me va a ayudar a darme cuenta quién es mi audiencia ideal porque yo me estoy haciendo esas preguntas en el otro paso el paso número 2 podría ser también podría ser fijar objetivos claros y medibles estamos viendo cómo hacer una campaña de inbound marketing paso a paso el paso 2 fijar objetivos claros y medibles una vez que tengamos claro lo que nuestro cliente está buscando y cómo podemos ayudarle a encontrarlo el siguiente paso es definir ya los objetivos de mi campaña de inbound sin ellos es importante digamos medir los resultados y saber si la inversión en la campaña ha merecido la pena los objetivos de una campaña de inbound saben estar alineados con las metas generales de la empresa e implica tanto el departamento de marketing como el de ventas o sea que a la hora de definirlos van unidos y hay que acordarnos de usar el método smart ya lo medio investigaron ustedes pero para los que no leyeron nada del marketing digital del método smart perdón sería que tienen que ser objetivos específicos cada objetivo debe describir en detalle el resultado deseado por ejemplo si el objetivo es hacer crecer mi empresa consiguiendo nuevos clientes ese es un objetivo específico debe ser medible todos los objetivos deben ser cuantificables e incluir una cifra concreta a alcanzar por ejemplo si ya dijimos que el objetivo es hacer crecer mi empresa consiguiendo nuevos clientes como podría ser medible diciendo que el objetivo es hacer crecer mi empresa consiguiendo tres nuevos clientes que facturen al menos x cantidad de dólares anuales eso es bien específico pero también es medible porque ya lleva un número o sea que sí o sí tengo que hacer tres nuevos que me facturen 100 mil dólares anuales cada uno ¿verdad? entonces ahí viene el de debe de ser alcanzable conseguible los objetivos demasiado ambiciosos solo consiguen desanimar al equipo así que hay que asegurarnos de que entren en el ámbito de lo posible también es buena idea definir objetivos por rangos por ejemplo el ideal el deseable y el mínimo o sea el mínimo es como menos de eso ya no podemos hacer porque entonces salimos mal no va a haber Roy ahí entonces tenemos que tener como nuestros mejores escenarios y también nuestros peores escenarios ¿verdad? pero siempre el peor tiene que llevar un retorno de alguito pero no como no como algunas empresas que dicen aunque sea tablas que salgamos ¿qué es eso? ¿qué es eso de salir tablas? trabajando para el cura diría yo ahí vean porque cuando uno ya saben por qué dicen trabajando para el cura que solo le damos toda la ofrenda pero no ganamos nada entonces estamos trabajando para el cura porque la ofrenda es para la iglesia entonces aquí no en los negocios no es así en los negocios no se trata de trabajar para el cura ni salir tablas aquí se trata de ganar hasta en mi peor escenario tengo que llevar una ganancia un retorno ¿verdad? de ahí viene la parte relevante deben de ser relevantes como ya habíamos dicho anteriormente los objetivos de una campaña Inbound Marketing deben responder a los objetivos generales de marketing y ventas ¿verdad? entonces si está diciendo que debe ser relevante es porque ya sabemos para qué áreas estamos trabajando no voy a poner un objetivo que tenga que ver por ejemplo con recursos humanos de ahí dice que debe de tener una fecha límite o medible en el tiempo todo objetivo debe incluir una fecha de cumplimiento por ejemplo si seguimos con el ejemplo de hacer crecer la empresa hacer crecer mi empresa consiguiendo tres nuevos clientes que facturen al menos 100 mil dólares anuales antes de tal fecha ¿verdad? antes del final del último trimestre del año le ponemos la fecha o si dice antes del final del trimestre último quiere decir que lo tengo que haber cumplido allá por septiembre porque ya octubre noviembre diciembre es el último trimestre y está diciendo que debe ser antes ¿por qué tiene que ser antes? si todavía faltan tres meses para que termine el año porque si no lo hemos cumplido tenemos que ver qué hacemos en esos últimos tres meses para no salir tabla o abajo de la tabla entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta por eso es que el método Smart es bien funcional para fijar objetivos claros y medibles ese sería el segundo paso para la campaña de Inbound Marketing ¿cuál sería el tercer paso? crear una oferta y una llamada a la acción tercer paso crear una oferta y una llamada a la acción normalmente las campañas de Inbound Marketing se estructuran en torno a la captación de leads el usuario nos deja sus datos a cambio de un contenido de valor por tanto debemos tener claro qué vamos a ofrecer y cómo vamos a animar al usuario a que realmente se una a nuestra página o a nuestro sitio el contenido ofrecido al usuario a cambio de sus datos se conoce como lead magnets para que un lead magnet funcione es esencial que resulte valioso para nuestro público objetivo lo que yo le voy a dar como contenido entonces aquí entra en juego la investigación que realizamos anteriormente antes de poner los objetivos cuando andábamos buscando nuestra audiencia entonces aquí ya porque ya ya sabemos quién es el público objetivo y sus necesidades una vez que hemos definido la oferta pensemos cómo vamos a conseguir que el usuario realice la acción que necesitamos por ejemplo incluyendo un botón de llamada a la acción que le anime a descargar nuestro contenido de ahí está el cuarto paso que es crear un landing page o página de destino o sea donde aterriza no sé si ven todavía porque me acaba de salir un mensaje como que no ven la pantalla siguen viendo la pantalla si se ve es que me salió un mensaje que no les estaba compartiendo bueno cómo vamos a hacer llegar la oferta a los clientes potenciales bien sencillo mediante un landing page entonces el landing page es una página específica de mi website o de mi sitio web especialmente diseñada para animar a los usuarios a realizar una acción determinada normalmente dejarnos sus datos a cambio de un contenido de valor entonces un landing efectiva debería incluir estos elementos una oferta central muy clara que se centra en describir los beneficios para el usuario y no las características técnicas del producto un formulario u otro método de contacto para que el usuario nos deje sus datos una llamada de acción destacada incluso podemos repetirla varias veces a lo largo de la página es importante que al menos la primera llamada a la acción se sitúa encima de la tapa o de la entrada del menú porque es un porcentaje relevante de los usuarios que van a deslizarse por ahí que van a entrar por ese punto y también otro elemento es testimonio de usuarios sellos de confianza u otros elementos que ayuden a realizar o que o que le den refuerzo o fuerza a nuestra o autoridad a nuestra marca entonces la lending es un factor crucial para determinar el éxito de la campaña de Invo así que merece que tomemos el tiempo digamos para testear los diferentes elementos como el titular los colores las imágenes que va a tener y ahí está el paso 5 que es este crear contenido ay yo pero eso ya le he venido diciéndolo o sea que miren de nada sirve todo lo anterior si no generamos un buen contenido porque ese es el problema porque ese es el problema de muchas marcas que nada cero contenido cero así se lo digo entonces crear contenido el contenido de calidad porque esa es la base de la pirámide del Invo el imán que vamos a usar para atraer a los usuarios a nuestro sitio web para que funcione debemos seguir digamos una serie de premisas como que el contenido debe aportar un valor real a los usuarios en función a las necesidades que hemos definido anteriormente la calidad es preferible que a la cantidad a veces hay marcas que creen que entre más posponen más resultados van a tener y no necesariamente la calidad vale más escribir un artículo largo y en profundidad que respondan que respondan las dudas de los usuarios en todo lujo de detalle que varios cortos que no aporten tanto valor al cliente el contenido siempre debe estar optimizado para SEO es más debe ser concebido con el SEO en mente para no pagar por eso es bien recomendable llevar a cabo una investigación de palabras claves antes de empezar a crear contenido porque lo que no queremos es invertir o sea pagar pagar no queremos no es que no queramos sino que no podemos a veces el contenido debe enlazar de manera natural al landing page y ofertas para que así contribuya más a la generación de leads de ahí viene el paso número 6 crear y ejecutar una estrategia de leads nurturing que es dirigir y nutrir el lead nurturing es el proceso a través del cual un usuario que nos ha dejado sus datos termina por convertirse en dinero para ello le vamos a ir enviando una serie de mensajes generalmente a través del mail que le guiarán poco a poco en el camino hacia la conversión normalmente fíjense el lead nurturing debería ejecutarse a través de flujos automatizados esto es que configuraremos una herramienta de email marketing para que cada usuario registrado le vaya llegando una serie de mails de manera periódica en función de la acción realizada por el usuario que es por ejemplo inscribirse a sitio por primera vez visitar una página dejar un carrito abandonado etcétera se desencadenará uno u otros mensajes y gracias a la herramienta de optimización de marketing vamos a poder llegar digamos a un grado de personalización muy elevado donde vamos a poder evitar o darle seguimiento a estas tres cosas que pueden suceder y recordemos que toda estrategia de lead nurturing comienza siempre por el mail de bienvenida esta es la primera impresión que un usuario se lleva a nosotros después de registrarse así que es bien importante que esté bien cuidado también eso y ahí está el paso siete y último medir los resultados y crear informes ya ven siempre dice siempre habla por ejemplo de la medición y de la y de la parte de de esclarecer realmente los resultados o sea es que los los KPIs no se han puesto ahí solo para para hacer bultos sino porque realmente nos permite dar un informe de los resultados el último paso es este y es quizás el más importante porque nos permite ver pues realmente si estamos valiendo la pena todo lo que estamos haciendo nos sirve para saber si el plan que hemos creado está funcionando o si debemos modificar el rumbo y la única manera de conseguirlo es medir los resultados lo más indicado es crear una serie de procesos estándar por ejemplo mediante un registro de datos diarios semanal y mensual de esta manera podríamos darnos cuenta rápidamente de los cambios de nuestras campañas de Inbound Market ya sea para bien o para mal la digamos monitorización de resultados debería incluir todas las métricas que estén conectadas con los objetivos que hemos definido previamente algunos de los indicadores más comunes son los rankings en las páginas de resultados de Google el crecimiento en visitas el porcentaje de conversión de leads o los landing page más visibles entonces esa parte es la que nos va a ayudar también a medir uy no le vi la pregunta tiempo Sorangel ¿cuál, cuál, cuál? la que estaba explicando anteriormente sí, Lit sí era el método SMART específico medible alcanzable relevante y medible en el tiempo perdón que no le había visto su pregunta a tiempo bien entonces esos son los siete pasos para crear una campaña dijimos de Involmark para lanzarla ahora estos pasos los tenemos que poner en práctica a la hora que vamos a crear nuestra primera campaña y también vamos a ir anotando la inversión ¿verdad? para después calcular el ROI ahorita les voy a compartir en su grupo de WhatsApp esta presentación que es la 13 quiero ver ahí está en el grupo ya y vamos a ver ya la 14 que es la estructura ya de una campaña publicitaria en Facebook ya se las comparto permita si hay alguien que no estaba cuando pasé lista me dice por ejemplo no me contestó Zuleima Guadalupe ni Mónica Lucía Aguilar yo aquí estoy presente yo aquí estoy presente Mónica sí Mónica Lucía ahí está eh Julia Magdalena ya entró ya entró ya entró aquí estoy ya la vi vaya de ahí Liliana Giselle Zuleima Guadalupe Andrea Melisa Portillo Nele Pasteles vaya no está pero hubo una niña que puso ahora en el grupo que iba a estar de oyente ¿verdad? sé que no iba a poder contestar la lista me imagino quiero ver André André dice Andrea Melisa ella ha de ser ¿verdad? pero no la veo conectada Andrea Melisa Portillo García a ver ay yo no la veo ay me dicen si la ven no no se ve ¿por qué no se ve? y aquí no se ve en el nickname me sale André hola buenas noches a mí me está fallando el internet dice solo tengo datos por WhatsApp si no me equivoco es la que compartió las fotos aquel día Ani ah no pero Ani si está Ana Luisa creo que es no 5569 el teléfono ella fue la que dijo que estaban las cositas de la Virgen bueno no pero por lo menos ya sé que no es la que están no contestaron que eso es lo que me preocupaba bien ahí está miren miren yo no esperense no es esta la que va ah como no como no mañana va a la 15 y 16 ay no se van a perder que se iba mañana no esta va hoy estructura de una campaña publicitaria en Facebook eso es lo primero que vamos a ver la estructura vaya acá ya sabemos que no es nuevo vea que las redes sociales son una parte digamos importante ahora y fundamental en todas las estrategias del marketing digital y más aún en Facebook verdad que tiene como el mayor público de todas las redes sociales a nivel mundial por ese motivo es que hoy es que tenemos que descubrir más sobre esta estructura de una campaña de Facebook Ads y así como obtener esos resultados excelentes al invertir en esta red que es lo que va a ser parte bueno porque la red como Facebook ya en algunas empresas es como de la parte cotidiana verdad incluso de la mayoría de personas y por eso las empresas ya no se pueden quedar atrás entonces que es el Facebook Ads ya habían oído esta palabra Facebook Ads o la hemos visto la hemos visto ya quizás por ahí la hemos visto ya en nuestras redes en nuestras plataformas que usamos para publicidad es el sistema de Facebook que nos permite hacer publicidad en su plataforma con el Facebook Ads podemos divulgar en nuestro sitio web en nuestra propia página en la fanpage de Facebook algún evento o también algún producto especial por ejemplo podemos anunciar lo que nuestra creatividad quiera según lo que vendemos claro según lo que vendemos ahora ¿cuáles son las ventanas de hacer publicidad en esta plataforma? segmentación economía métricas y viralización segmentación nos permite segmentar porque ahí se puede hacer dentro de la página cuando usted está haciendo su fanpage o algo incluso cuando usted quiere ocupar Facebook Ads para lo de su campaña Invo por ejemplo la ventaja es la segmentación que usted puede hacer porque le permite segmentar como detalladamente el público al que le quiere llegar entonces para segmentar a los usuarios podemos escoger el rango de edad la localización donde se encuentran e incluso seleccionar cuáles son sus intereses y de esta forma podemos alcanzar a nuestro cliente ideal la parte de la economía la publicación de anuncios a través de esta plataforma es bastante económica puesto que con una buena segmentación y un buen anuncio atractivo vamos a lograr alcanzar un público de calidad invirtiendo un valor pequeño o en relación con otro tipo de publicidad también cuando hablamos de las métricas en toda campaña de publicidad es fundamental medir resultados para optimizar cada vez el alcance y por eso es que vamos a utilizar el método Smart el Facebook Ads nos va a ofrecer informes detallados que nos permitirá medir con precisión nuestras campañas y en el tema de la viralización las campañas hechas en Facebook Ads permiten a nuestros a que nuestros anuncios sean mostrados a los amigos de los fans de nuestra página por ejemplo yo no sé si ustedes se han fijado pero normalmente cuando usted no sigue una página pero sus amigos si la siguen primero que le sale como sugerencia a usted y cuando usted le llamó la atención y entró normalmente por inercia revisamos quién de mis amigos sigue esa página porque ahí salen todas las caritas de los que usted tiene en común con esa página claro entonces ahí le va saliendo entonces las campañas hechas en Facebook Ads permiten eso que nuestros anuncios sean mostrados a los amigos de los fans de nuestra página eso facilita la aceptación del anuncio porque los usuarios pueden visualizar quiénes son sus amigos que nos siguen y lo que esto equivale a una buena digamos recomendación porque miren hoy en día eso le da fuerza a la página le da autoridad a la página y confianza al usuario nuevo le da confianza le da credibilidad y le va dando como esa parte de estabilidad ¿verdad? porque usted sabe que la gente ahora se va como por lo que pone la otra gente con que a veces le hacemos caso a comentarios de gente que ni conocemos a testimonios de gente que ni conocemos ah pero como está dando testimonio de la marca a usted le da credibilidad y entonces eso le da fuerza a la marca le da autoridad a la marca ¿verdad? ¿qué es una campaña en Facebook Ads? el conjunto de anuncios con un mismo objetivo eso es una campaña es el conjunto de anuncios con un mismo objetivo para hacer una campaña en Facebook Ads debemos de estructurarla correctamente para que nuestros anuncios tengan un mejor rendimiento cuando una campaña está correctamente estructurada podemos medir mejor los resultados probar diferentes tipos de público para que podamos identificar cuáles son los que nos traen mejores resultados correcto correcto Israel algunos testimonios son pagados dice Israel o si no ay no también y lo más triste que hay empresas que se toman el tiempo de tener varios perfiles de tener varios perfiles que ocupan para poner de repente comentarios en los diferentes posts que ponemos buenos de la marca es decir como alguien que conteste yo ya probé y me salió súper bien a alguien que puso cuál es el precio o cuáles son los beneficios de usar ese producto alguien que ponen bajo del post un comentario sí y otro contesta ay yo ya lo probé buenísimo lo súper recomiendo que no sé qué y a veces no es cliente no es un cliente nuevo pues sino que es un perfil hecho por la misma empresa son pocas pero existen existen entonces porque porque saben que como es su audiencia y ha identificado que la audiencia es bien sensible en esa parte la verdad y nos vamos ahí por por eso y hay otra parte de la audiencia que no se va por cosas que diga alguien extraño mejor primero ve si algún amigo sigue la página o pertenece al grupo o algo por acá pueden ver un ejemplo de cómo se estructura una campaña miren tiene tres niveles que están viendo acá campaña conjunto de anuncios conjunto de anuncio uno conjunto de anuncio dos y el anuncio y los anuncios entonces una campaña digamos que formada por todos los anuncios que vamos a publicar con un determinado objetivo entonces estos anuncios van a estar agrupados en uno o varios conjuntos de anuncio y el conjunto de anuncio como su nombre bien lo dice es la agrupación de varios anuncios de nuestra campaña si es que hay más de uno entonces a este conjunto de anuncios vamos a colocarle un presupuesto un periodo y la segmentación que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos y el anuncio que primero les explica qué es la campaña después aquí ve la campaña después el conjunto de anuncios y ahora vamos con el anuncio el anuncio es cada uno de los mensajes publicitarios que están dentro de la campaña cada uno de ellos puede tener diversas diversos formatos para que todos juntos alcancen el objetivo que que han determinado verdad que está planteado qué es lo que queremos elevar el embudo de la venta eso es lo todo identificar bien que lo que quiero elevar es el embudo de la venta verdad alguien voy a dejar de compartir un ratito quiero saber alguien ya ha hecho una campaña en facebook cualquiera por muy chiquita que sea ya alguien ha hecho algún conjunto de anuncios en sus cuentas nadie ok israel cuéntenos su experiencia buenas noches sí lo único que lo que le había contado al inicio de este curso que nosotros en la casa de la cultura habíamos hecho lo que era una página de como se llama para promocionar las actividades diferentes que se hacían en la casa de la cultura pero no tuvo mayor alcance porque nosotros no pusimos como algo que llamara completamente la atención sino que solamente publicamos unas dos o tres imágenes y lo demás fue puro contenido escrito y obviamente ahora que yo busco y veo campañas me doy cuenta de que detenerse a leer es pérdida de tiempo en aquel entonces nosotros lo hicimos así porque como sin experiencia solo quisimos darle mayor alcance a la casa pero no obtuvimos no obtuvimos mayor resultado porque como no supimos potenciar el medio es que es que lo que pasa es que o sea es que la lógica dice ¿verdad? por lo que ustedes vendían era lógico que pensaran que la gente iba a leer ¿verdad? lo que pasa es que la casa de la cultura todas las actividades son gratis en su mayoría y solo algunas que otras tienen algún precio simbólico pero como que nos faltó como ese ese toque visual que a la gente le agrada a la hora de alguna promoción o algo fíjense que yo aquí quiero ver espérenme pues sí es lo que pasa pero imagínese siendo gratuito el servicio veo que por acá tengo en ese encuentro un un tutorial que yo vi espérenme de justamente el como se utilizaba el Facebook pero es que mire lo que pasa es que aquí en YouTube por ejemplo sale un montón de gente que lo sabe hacer a la perfección pero hay algunos que son como cursos pagados entonces y son largos y son muy buenos y todo pues pero no no yo a veces prefiero ir a estudiar a un lugar donde hay alguien que me va a explicar la plataforma en presencial en físico que me vaya dirigiendo como voy a apretar cada cosa a verlos en internet pero ese cada quien porque uno se conoce cuál es su metodología más fácil para aprendizaje pero por ejemplo hay una guía paso a paso de un YouTuber que la sube al YouTube pero dura casi media hora el tutorial cómo hacer publicidad en Facebook al 2022 y es una guía completa de cómo hacer los anuncios en Facebook entonces pero por ejemplo yo me he quedado ya le voy a decir en qué minuto me quedé me he quedado en el minuto en el minuto 17 pero lo explica o sea este chero lo explica súper bien pero a mí no me deja que yo lo explique en la clase porque es bien o sea es bien largo pero yo me quedo se lo voy a anotar porque le voy a dar para atrás para enseñarles un pedazo es que si no después me toca verlo todo desde el inicio en el minuto 17 me he quedado yo con 30 segundos pero lo explica súper bien porque pone las pantallas y todo y uno lo va viendo ahí bien chivo vea cómo él lo hace ya les voy a enseñar ay es que quiero ver si les puedo enseñar por lo menos unos dos minutos vea porque no les puedo enseñar mucho si no terminamos el tema estoy leyendo lo que me ha escrito gracias ajá ajá correcto sí 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 lo voy a compartir claro claro que se lo voy a compartir pero es que fíjense que a mí no me gusta a veces compartir cosas que no he terminado de ver pero se lo puedo compartir y ahí tomamos lo que nos sirve verdad si hay algo que del 17 para allá no sirva pues no ok Rubén entonces cuál es la manera cómo hago mis anuncios no te preocupes que ahora te explico hola marquetero marquetera ay espérenme no me gusta el término marquetera pero él sí lo usa por decir mercadóloga o mercadólogo él dice marquetero o marquetera espérenme ahorita les comparto es que no ah sí ahí tiene sonido es que pensé que no tenía sonido vaya un pedacito mire bienvenidos a este video donde te voy a explicar cómo hacer publicidad en Facebook de forma eficiente y exitosa me presento mi nombre es Rubén Gallardo soy fundador y director de aprendamos marketing y hacemos estos videos porque queremos garantizar el éxito de los emprendedores y dueños de negocio implementando las mejores estrategias de marketing así que no la ven no la ven no la ven ¿verdad? lo más básico y lo más básico es se trabó se trabó es que se me puso pero me salió un mensaje que decía que mi compartir de pantalla estaba en pausa no sé por qué cómo funciona la publicidad en Facebook entonces esto que estás viendo en este momento en tu pantalla pues es literalmente mi Facebook y entonces mientras yo voy navegando de pronto me encuentro una publicación como esta que veo que abajo del nombre de la página dice publicidad si yo hago clic aquí en donde están los tres puntitos y le pongo por qué veo este anuncio me muestra que este anuncio lo veo porque tengo intereses en vehículos automóviles soy un comprador que he interactuado y porque tengo entre 18 y 54 años esta es la segmentación que eligió este anunciante para llegar a mí si yo sigo bajando por acá puedo ver que más abajo me aparece otro anuncio porque aquí dice publicidad y veo que me aparece porque pues soy una persona con interés en marketing digital que me comunico en inglés de 24 a 55 años entonces ¿qué significa esto? que nosotros como emprendedores y dueños de negocio tenemos la posibilidad de llegar específicamente a personas que tengan intereses o que tengan ciertos comportamientos o datos demográficos y que además esas personas sean nuestros clientes ideales ¿de acuerdo? entonces esa es la forma en la que funciona la publicidad en Facebook al momento que tú haces un anuncio en Facebook puedes elegir llegar específicamente a las personas que a ti te interesa a diferencia del tráfico orgánico o también mucho trabajo para también lograrlo utilizas cualquiera de estas dos estás a expensas de el algoritmo y de qué tanto funciona o no o muestra o no tu contenido porque es algo que depende completamente de ellos en cambio cuando utilizas publicidad o anuncios dentro de Facebook pues tú les estás pagando por este alcance y lo vas a tener sí o sí si tú quieres más alcance lo vas a tener sí o sí si pagas más a diferencia de si tienes alcance de manera orgánica o gratuita estás limitado a lo que el algoritmo quiera mostrar tu contenido o a que tengas tal vez suerte en que se viralice algo y pues no es la mejor estrategia si aspiras a crecer tu negocio y aspiras a pues poder tener algo mucho más consolidado ok entonces esa es la forma en la que funciona la publicidad en Facebook ahora quiero explicarte antes de entrar de lleno con todo el tema que tiene que ver directamente con Facebook algo fundamental para que tus campañas funcionen esta parte fundamental es la estrategia de campañas de anuncios en Facebook la estrategia debe tener dos cosas al menos y son las más importantes número uno debes de tener súper claro antes de siquiera entrar al administrador de anuncios y picar un botón tienes que tener súper claro quién es tu arquetipo de cliente tu arquetipo de cliente se refiere a quién es ese cliente ideal que tú tienes ahorita ya viste en mi pantalla el tipo de segmentación que se puede hacer los intereses que puedes escoger los rangos de edad el idioma que hablan etcétera entonces tú debes de poder definir eso los datos demográficos pero también debes de poder definir muy a detalle qué retos y dolores tienen qué metas qué preocupaciones tienen qué fuentes de información porque eso va a ayudar a la creatividad y al copy o texto del anuncio ok esa es la primera parte la segunda parte que también debes tener súper clara es la propuesta de valor que tienes con tu producto o servicio es decir qué vendes a quién se lo vendes y para qué te lo compran cuál es la transformación que hay en el producto o servicio que tú estás ofreciendo así que mira en este momento en mi pantalla te voy a mostrar un ejemplo de cómo está aplicado eso en un anuncio en Facebook para que ahora sí ya después de eso entremos de lleno al tutorial y al paso a paso y a las estructuras y que veamos todo lo que tiene que ver con Facebook pero para mí es muy importante que no desperdicies tu dinero en las campañas y esta parte de darte unos minutos a pensar en la estrategia te van a ayudar a tener mucho mejores resultados entonces bueno por ejemplo aquí tú puedes ver en este anuncio este es un anuncio de mi libro donde el arquetipo de cliente son freelancers que ofrecen servicios de marketing digital de hecho aquí los estamos llamando en el copy de eres un freelancer que ofrece servicios de marketing digital a otros negocios este libro es para ti y ahí viene la propuesta de valor está repleto de consejos sencillos y prácticos que te ayudan a crear estrategias de marketing efectivas para tus clientes y entonces también en la imagen representamos algo similar es decir les mostramos aquí que tienen una caja con muchas herramientas una cubeta con muchas herramientas y pueden tener algo mucho más simple y práctico en una navaja suiza que es el equivalente al libro y eso despierta la atención más bien llama la atención de la gente y muestra un mensaje que hace que las personas den el siguiente paso entonces eso es por eso es que es muy importante pensar en la estrategia antes de siquiera dar un clic o escribir una letra o escribir absolutamente nada porque ahí es cuando luego hay anuncios súper chafas que literalmente dicen el mejor producto del mundo compra aquí y una foto y pues eso no funciona eso no vende absolutamente nada ok entonces bueno una vez que ya comprendimos cómo funciona la publicidad en Facebook y que ya también explicamos qué es lo mínimo indispensable de estrategia para tus campañas en Facebook vamos a hablar acerca de la estructura de una campaña de anuncios en Facebook las campañas de anuncios en Facebook funcionan de la siguiente manera tienen tres niveles el primer nivel es la campaña en el nivel de la campaña lo que nosotros elegimos es el objetivo que tiene y podemos también elegir el presupuesto en caso de que queramos que se optimice a lo largo de los distintos conjuntos de anuncios entonces es el objetivo lo más importante que elegimos al nivel de la campaña el siguiente nivel es los conjuntos de anuncios aquí es donde nosotros elegimos la segmentación las plataformas donde queremos que se muestren nuestros anuncios y si queremos manejar de manera independiente el presupuesto para esa segmentación también lo podemos hacer ahora que estemos en la plataforma te voy a mostrar la diferencia y te va a quedar súper claro lo importante ahora es que comprendas la estructura que es nivel número uno campaña nivel número dos conjuntos de anuncios y número tres están los anuncios los anuncios es en donde le pones el video o la imagen el texto y las diferentes variaciones para las distintas plataformas porque dentro de aquí puedes crear anuncios que también se muestren en Instagram o en historias o en otras de las muchas plataformas que tienen meta o en Facebook en este caso entonces recapitulando las tres perdón a la hora de que vamos a hacer una si no conocemos la teoría pues no se puede avanzar mucho la ventaja de este video es que más adelante como por aquí él la va haciendo paso a paso miren aquí va entonces la va haciendo en la práctica que es a lo que a mí no me da tiempo ver irla haciendo aquí pero yo les recomiendo que así lo vean ahí se los acabo de compartir pero me lo voy a poner donde me quedé porque si no después ya no lo termino de ver entonces él la va haciendo es más ustedes la pueden ir haciendo cuando él esté haciendo la de él o sea cuando él esté explicando pueden ir haciendo una piloto y eso una si no le gusta como queda la borranía una piloto ¿verdad? entonces y ahí va a ir viendo ustedes ahora díganme Israel sí y cuando uno tiene por ejemplo yo enseño música y manualidades bueno y otras cosas pero la música es variada porque hay teclado bajo guitarra y saxo eso pueden escoger pero no tengo un público definido porque pienso que le puedo enseñar desde un chico de cinco años hasta una persona de 70 años ¿se puede hacer una campaña sin segmentar? ¿o es necesario tener un público definido? es que es lo mejor Israel es que usted la puede hacer pero no le va a funcionar o sea lo mejor es tener un público un público definido pero como como usted mismo dice su rango es súper súper amplio bueno es súper amplio entonces lo que usted puede hacer es como hacer tres categorías ¿verdad? por ejemplo vaya como como puede tener de repente un niño principiante puede tener un adulto principiante pero a veces no le va a ser conveniente por decir un ejemplo estar con niños principiantes y el grupo también tener un adulto principiante porque a los adultos a veces no nos gusta estar con niños en un grupo de clase ¿ya? entonces y eso no solo porque no solo porque son niños sino que porque realmente los niños requieren de más atención de otro tipo de pedagogía porque pues imagínese estarle enseñando un niño de ocho años cinco años música guitarra y también a un adulto de cuarenta años no va a ser muy funcional para usted estar con con dos niños y un adulto en su mismo grupo pues entonces a veces lo mejor es Israel segmentarlo por categoría de edades es decir vaya ¿qué grupo? ¿qué edades puede usted combinar? y si usted me dice mire Lick yo puedo combinar ¿no necesitan saber leer y escribir para poder recibir clases de guitarra? no puede ser visual el aprendizaje no pasa nada vaya entonces podría ser de cinco años en adelante porque los de cuatro no se están quietos todavía se cree que con cinco sí bueno mi hija tiene cuatro y no la veo sentada aprendiendo a tocar guitarra todavía pero quisiera yo sí quisiera pero por ejemplo ¿dónde cree que la metí? yo la tuve que la metí primero en ballet cuando tenía tres años le gustó un montón porque era de bailar pero este fue dos meses y después me dice mira mamá pasame mejor ahora uno donde yo pueda saltar correr y bailar al mismo tiempo miren y yo decía Dios mío ya está donde la meto o sea y la metí a gimnasia rítmica y empezó en octubre de este año porque lo tuve como en pausa todo el año diciéndole que sí 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 y ya no la metí pero en octubre la metí y ya lleva dos meses y medio y ayer tuvo su primer competencia Israel y ganó tercer lugar en todas las categorías y cuando usted llega todo el montón de mumujitas chiquitirrinas que usted ni siquiera se imagina por qué hacen un split si tienen apenas tres años por qué se paran de manos si tienen entre tres y cuatro años y la categoría de mi hija todas tenían cuatro o tres y se paran de manos no decir yo me quiebro solo de verla y pero por qué porque están en la edad en donde son hiperactivas son inquietas quieren estar salte y salte y ellos esta escuela tiene por edades o sea tienen niñas grandes pero nunca mezclan incluso hay un hay grupos de avanzadas le llaman ellos porque nosotros llegamos súper antes a la competencia y tienen su grupo de avanzadas en donde son grandes pero en el número en un número artístico que hicieron salieron unas niñas chiquititas con estas mismas y la misma rutina o sea y les llevaban el paso de todo la coordinación y todo pero son niñas que ya tienen dos años en la escuela que las han agarrado de un año o dos años y las combinan para actos artísticos pero más no para clases explico en clase están en su grupo de edad y en los números si están avanzando mucho mucho y se le pueden poner a la par a un adolescente las combinan en los números artísticos más no en las competencias ¿verdad? porque las competencias si es por categoría de edad ahora a las avanzadas no las ponen con las principiantes tampoco hacen competencias parejas si hay 10 niñas de 4 años que están en avanzadas esas 10 compiten entre ellas ¿verdad? entonces eso es lo que puede hacer como usted con su con su clase si usted enseña guitarra y enseña ¿qué otro me dijo? saxofón me dijo saxo, bajo ahorita claro que chivo el saxofón mi sueño frustrado vaya si usted enseña eso es como de categorizar también porque imagínese probablemente una persona que quiere aprender guitarra no va a querer ir a aprender saxofón ¿verdad? porque hay unos que prefieren más las de que son de mano y otras las que pues sí porque imagínese saxofón o sea hay que tener aire me imagino ¿verdad? hay que tener una gran preparación física ¿ah? ¿y qué dijo? no es tan difícil como parece peor la trompeta ay no yo me imagino que sí pero por eso le digo entonces en este caso usted tendría que categorizar con cuántas personas cuántos clientes usted se ve sentado dándole clase pero clase de calidad ¿verdad? porque va a enseñar guitarra pongámoslo en guitarra y que van a ser niños ¿con cuántos niños en el mismo grupo usted puede? Israel ese que yo he trabajado con 50 personas en una misma clase nada más que divididas porque por lo que se dice los intereses son de 30 trabajé con niños desde los 3 años en adelante pero a ellos les enseñaba manualidades y otras cosas y trabajé con niños con déficit de atención y lo que yo hacía era simplemente en una misma sala pero armaba los espacios acordes a lo que ya van a hacer pero así que puedo trabajar con unas 15 personas en guitarra unas 10 en teclado etcétera entonces si puede tener grupos así de grandes de 10 personas lo mejor es que si lo haga por edades es decir tener como un horario como ahí donde va mi hija que por ejemplo las de 4 años 3 y 4 años a las de los sábados van a las 11 y de 11 y 10 a 12 y 10 de la mediodía pero en 3 semanas hay otros grupos de esa misma edad es martes y jueves de 2 a 3 y en la mañana es decir más tarde tienen a las de 5, 6 y 7 por decirle algo y así y tienen como sus y ya usted vaya por ejemplo ir viendo si los que van como avanzando ir viendo de ponerlo ya con otros de otra edad pero siempre niños y a los adultos en otros entonces la campaña usted la puede dirigir como así como permite hasta 3 anuncios en 2 conjuntos de anuncios puede usted como hacer un conjunto de anuncios de 3 que vayan dirigido a 3 rangos de edades de los niños y adolescentes y el otro conjunto de anuncios lo puede hacer dirigido a adultos a jóvenes más jóvenes más adultos como por ejemplo de 20 que ya no sean adolescentes de 10 de 19 a 25 un grupo por decirle algo y de 26 a 35 años de edad otro grupo y de 36 a 60 como usted decía un grupo porque la gente es más madura ya vean los de 36 para arriba vean entonces podría hacerlo así para llegarle a todo el público pero si es importante segmentar es que si usted no segmenta y además que acuérdese que no la segmentación no es solo por la edad sino por los intereses porque eso le va a permitir también conocer a quien le interesa el bajo a quien le interesa la guitarra a quien le interesa este la trompeta el como se llama el saxofón verdad todo eso o sea yo no recomiendo hacer una campaña sin segmentación es que si no siento que es muy desordenado y a lo loco a lo loco y también tal vez como como categorizar al inicio con qué quiere empezar tal vez no empezar con todas las categorías ni nada o tal vez elegir como los dos instrumentos estrella que siente usted que la gente aprende más rápido por ejemplo porque imagínese si usted me dijera a mí ahorita vaya a mí la guitarra de todos los que yo enseño el más rápido que aprenden en la guitarra pero también puede ser que usted me diga que no hay uno que se aprenda más rápido que otro que va a depender de la disciplina de la habilidad de la puntualidad porque yo sé del pensar que todo se puede aprender si hay disciplina de por medio y constancia y perseverancia y motivación y más cuando de niños se trata o sea si usted a un niño no le inculca desde chiquito algo usted va a decir porque yo conozco padres de familia que dicen ay no es que cuando esté más grande así fíjense ay no es que hay cuando esté más grande para que él elija o para que ella elija entonces usted dice más grande cómo lo va a poner usted a hacer algo que no hizo nunca si eso es como un hábito es como que yo diga ay no es más grande cuando ella se sabe lavar los dientes hay que se los lave o sea y mientras tanto no se los va a lavar es bien ilógico entonces cuando de niños se trata hay que como prácticamente su público Israel son los padres de familia su segmento porque a eso son a los que usted les tiene que llegar como para motivar y orientar y a que su niño tiene que aprender un instrumento porque es importante a mí me encanta por ejemplo yo quería que mi hija estudiaran el guadalupano porque tienen violín y yo decía ay yo quisiera que la diana estudie violín o sea porque ellos tienen bandas de paz y todo como oye mixto y tienen flauta tienen guitarra tienen violín pero yo he visto la orquesta de los párvulos o sea de los chiquitirrines tocando violín en conciertos ahí en el colegio entonces pero ¿por qué es Israel? porque hay un hay un maestro que está ahí fomentando el hábito y la disciplina ya y está ahí y ahí están los padres que han aceptado esa metodología de enseñanza de momento que los metieron a ese colegio ¿verdad? pero pero también oigo padres de familia es que no es que dice que no le gusta mire tiene una mamita mi hija que se la metió baleta ahí mismo con mi hija o me fue ya no volvió ahí la niña cuando se dio cuenta que la ya anima gimnasia la llevó a la clase de prueba la llevó a la segunda clase y a la tercera ya no fue y le digo ya no vamos a traer a la fulanita ay no es que a esta nada le gusta así me dijo es que nada le gusta y cuando esté más grande que el hija y que a esta edad a los niños no es que ahorita les interese bueno mi hija porque es especial pero no es que los niños van a amanecer ay quiero ir a aprender natación o sea es algo que el papá le tiene que inculcar yo quiero que hagan ir a aprender natación pero por lo del COVID en los clubes quieren que los papás se metan con los niños y yo ahorita no puedo pues no tengo chance entonces por eso se suspendió no porque si hicimos el intento en el Ricaldon pero es por lo que le digo verdad y también por edades por edades con este grupo con estas empresas es la que usted puede aprender como segmentar porque estas estas academias así lo hacen por edades también vaya yo hablé al club de natación del liceo salvadoreño por ejemplo ahorita que a mí vaya a estudiar ahí y lo que me dijo el maestro es que edad tiene fue lo primero cuatro le dijo pero yo solo la puedo llevar los sábados los sábados no se le acepto porque los de cuatro necesitan por lo menos venir tres veces a la semana así me dijo porque me dijo son de 45 minutos porque los de cuatro años no aguantan dos horas y los sábados son dos horas por edades entonces yo los sábados solo agarro de cinco para arriba y los voy separando por grupo me dijo el maestro o sea ni porque era más alto el precio porque son dos horas se pagaba más vea me dijo que no que tenía que ser tres veces a la semana hora clases de 50 minutos porque tenía cuatro y que hasta que cumpliera los cinco podía dependiendo del avance se podía ver si se pasaba de los sábados y del aguante físico pues básicamente ah pues lo mismo es para usted se tiene que como vender clases que por edades no pueden ser más de 50 minutos me imagino un niño de cuatro o cinco años más de 50 minutos tocando la guitarra no creo que le aguante porque han de doler los deditos pues vea o no sé cómo empiezan las clases una hora una hora con espacio de cinco minutos sin hacer sin estar tocando el instrumento porque las cuerdas dañan las yemas de los dedos y en el teclado duele porque hay que abrir las manos y las guitarras qué tamaño son porque yo tengo una aquí de adulto pero es más grande que mi hija o sea no nosotros tenemos tenemos guitarras casi de juguetes adecuadas para porque el peso también para ellos no pueden estar ahí sosteniendo la guitarra entonces teníamos más pequeña adecuada para niños pequeños qué chivo qué chivo ahí le va a quedar mi número podemos platicar más adelante porque si me interesaría no le digo que yo violín quería que mi hija se haga violín lo enseña no estuve aprendiendo pero no me gustó entonces sí ay yo que lo veo tan elegante que veo a los niños cuando los veo ahí tocando tal vez por mi hija que que está por nacer tal vez más adelante me animo pero ahorita no siento yo que no no tanto me gusta y no sé por qué si es un instrumento que suena bien delicado y la música es increíble la que sale del violín pero tengo mis preferencias es que le han gustado más los otros correcto porque ya tiene usted el hábito es lo que le digo es la disciplina la disciplina lo que hace eso pero si yo yo no le recomiendo hacer una campaña sin segmentación si le recomiendo como categorizar los grupos partirlos en tres o cuatro grupos de por edad porque también eso le va a ayudar por ejemplo cuando tenga identificado los grupos de niños saber más o menos entre o sea más o menos entre qué edades andarán los padres de familia y le digo más o menos porque hoy de 40 están teniendo hijos pero por ahí para que más o menos usted identifique y también el ingreso que usted necesitaría que anden estas familias para poder costear una mensualidad de sus clases verdad porque nosotros ahí donde estamos pagamos matrícula mensualidad y todos los shows no vaya a creer que o sea las competencias ayer que fuimos la entrada era por padre todos los padres de familia teníamos que pagar la entrada como que no éramos los papás de las que iban a competir si hasta pregunté de colmo hace que me cobren hasta la de mi hija pero ese no me lo cobraron pero si uno tiene que pagar por entrar a ver el show porque hacen competencia y show como es en el en el polideportivo de Merliot y también este la ropa la ropa si mire o sea cada vez que pago algo me dijeron será que me equivoqué de deporte porque no mejor juega básquet y solo le compro la pelotilla pero ahorita eso es lo que le gusta y eso vamos a mantenérselo como disciplina pero si queremos que haga también un deporte de contacto físico o natación pero a saber pero si nos toca y no no pude comprar el uniforme oficial de la competencia porque habían cerrado los los pedidos y nos pidieron que lleváramos un lotardo rojo y yo por más que lo busqué no lo encontré como por la temporada todos los shows de ballet y todo eso andaban de ese color ahí me ve mira pura pasmada tiñendo uno fui a comprar un polvo a la farmacia y esto lo hago porque lo hago rojo y lo hice rojo un rosado claro que tenías y lo hice rojo ahí les voy a mandar una foto al whatsapp para que vean cómo me quedó pero imagínense todo lo que eso es lo que usted tiene que analizar Israel o sea porque enseñar eso implica que los padres de familia no solo van a ir a pagar la mensualidad sino que más adelante tienen que comprarle una guitarra a la bendición ¿verdad? y después todos tienen que empezar a llevar su instrumento a su clase porque es mejor que aprendan con su propio con su propia guitarra pues me imagino ¿verdad? sí definitivamente entonces todo eso es lo que usted tiene que considerar porque hay gente que se echa para atrás después de también cuando ve los gastos pero es lo que le digo ahí es donde le tiene que vender la idea al papá porque de nada sirve que anden como de saltar yo tengo una amistad que anduvo a los niños de como de a la niña y al niño anduvieron como ¿qué en ballet? ¿qué en vólibol? ¿qué en karate? y ahora pregunte a grandes no hicieron nada más entonces el gasto porque ahí es un gasto porque al final ni juega ni juega vólibol ni hace karate y ya tiene 21 años y no hace ni un deporte y la otra era que valetista y que después gimnasta y tampoco ya tiene 13 entonces todo lo que se gastó cuando estaban como de 4 4, 5, 6, 7, 8 se queda ahí pues porque no hay eso ya es un gasto no es una inversión para el padre de familia porque no hay constancia no hay perseverancia entonces todo eso hay que analizarlo a la hora de que vamos a crear una campaña ¿verdad? entonces para ir cerrando aquí les voy a mostrar miren espérenme que me quedé en la misma aquí está otra estructura que es la misma si se fijan pero está la explicación ¿verdad? ¿verdad? y aquí explica miren los conjuntos de anuncios espérense voy a tratar de ponérselos como más grandes miren definir esto es otra miren Israel definir el presupuesto y un calendario para cada conjunto de anuncios para ver cada cuánto van a estar saliendo los anuncios también ¿verdad? y dice la novedad la segmentación la ubicación y la puja también se configuran en el nivel del conjunto de anuncios aquí es donde se va metiendo entonces la segmentación en esta parte cuando vamos en este segundo nivel y en el tercer nivel que ya son los anuncios miren conjunto de anuncios puede tener varios anuncios no necesariamente solo dos puede tener tres cuatro cinco dependiendo del presupuesto con distintas combinaciones de imágenes textos botones de llamadas a la acción enlaces o videos ¿verdad? de ahí espérenme vamos a ver ahí está como la explicación ¿verdad? vaya y de ahí está la parte de las prácticas recomendadas también ¿verdad? ya les muestro miren espérenme que aquí ya se me hizo muy grande crear un conjunto de anuncios para cada audiencia para probar diferentes audiencias eso es lo que usted tiene que hacer mire mire Israel porque acaba lo que le está diciendo crear un conjunto de anuncios para cada audiencia entonces usted va a segmentar para los para los niños para los por ejemplo de cinco a doce se me ocurre que puede ser un buen grupo todavía de trece a dieciocho puede ser otro de diecinueve a treinta si quiere y de ahí déjalos de treinta y uno para arriba juntos podría ser hace un conjunto de anuncios para cada uno de ellos que incluso en el de los adultos de treinta en adelante le puede funcionar para que se enteren de que usted da clases a niños entonces hay a veces uno de adultos dice a estas alturas ya que voy a andar aprendiendo a tocar aunque mi esposo quiere pues ya le voy a contar él quiere aprender de guitarra por eso está ahí una ahí tenemos una entonces pero probablemente lo que le digo probablemente hay a uno que diga no yo a esta edad ni tiempo tengo ni de dormir como para ir a clase por decirle un ejemplo pero ve tengo una niña a tengo una niña cuatro que podría ser posible verdad entonces como cuando vamos a crear ese anuncio para adultos como pensar de poner que desde tal edad nosotros estamos pero que el anuncio está dirigido al adulto pero que le hagamos una llamada de acción para que se entere así por casualidad meter algo que diga que también a niños vea de ahí también está otra recomendación crear múltiples anuncios para optimizar el contenido y otra usar creatividad y contenido que la gente quiera ver esa es otra porque a veces nos enfocamos más en lo que yo pienso que es que yo creo que esto le puede interesar no ya dijimos el número las preguntas en las que nos vamos a inspirar para poder hacer ese tipo de campaña entonces crear un conjunto de anuncios para cada audiencia para probar diferentes audiencias digamos que para hacer esto efectivamente deberíamos o que sea efectivo deberíamos mantener consistentes todos los otros ajustes del conjunto de anuncios o sea de ese modo si un conjunto de anuncios le va mejor que a otro que probablemente le vaya mejor en los de adultos sabemos que es porque la segmentación ha sido bien elegida y no por otro factor como no por otro factor entonces esto va a ayudar a determinar las audiencias que más responden es lo que le digo o sea aunque usted le dé a niños la que más responde a veces es la de los adultos pero porque saben que porque tienen hijos lo ocupan o sea dice este podría ser una buena opción para dependiendo la edad también y también acuérdese que hay intereses que uno de padre de familia va observando también en sus hijos y entonces uno dice ah podría ser posible pero yo quisiera que mi hija oye vaquetbol para que le niego si yo fui seleccionada mi colegio y todo por años pero yo ahorita le compré un aro baratillo bueno mi papá porque también vaquetbolista le compró un aro hola me escuchan si ya se escuchan entonces lo que les decía verdad aquí los intereses son importantes porque uno de papá puede tener un interés específico en una en algo para su hijo pero uno va viendo en la casa todo eso pues entonces en la casa se le puso el arito y no se metió tres cuatro no le hizo caso ahí está a ver dónde está cuando la llevo a Chukichis le digo yo vamos a la maquinita de las pelotas de bach una vez después no o sea ellas quieren dar en otra puede ser también que el entorno no me haya ayudado mucho pero es lo que le digo o sea uno es como uno tiene que ir como observando también y meternos en los cerebros de los padres de familia para ver qué es lo que le podría llamar la atención también yo creo que lo que usted hace es bien llamativo la verdad porque definitivamente uno anda buscando actividades en los que los hijos estén entretenidos después del colegio son las famosas actividades extracurriculares que todo padre de familia busca entonces creo que con una buena publicidad podría ser muy funcional para su negocio dígame si algo que había implementado era que yo hablo inglés a un 85% o sea una evaluación que me hicieron hace tiempo y yo ocupaba eso para digamos hacíamos como un yo te ayudo con tus tareas porque había niños que venían desde el colegio bilingües y a veces con las tareas necesitaban ayuda entonces te ayudo y después practicamos entonces era un bancho súper bien eso es bueno eso es bueno vaya por ahí podría comenzar usted porque fíjese que hay varios y justo fíjese que yo lo pregunté a la niña del colegio ese que mi hija estaba le pregunté mire a la teacher usted da clases aparte hacia afuera si me dijo y cuánto cobra la hora como 8 8 creo que me dijo 8 y cuántas horas me recomienda la semana como para que haya refuerzo un montón pero como era la teacher de ella en el colegio me dijo no con 2 con 2 a la semana que le demos pero seguidas o diferente día no como usted quiera me decía si usted las quiere seguidas o sea las 2 al mismo tiempo o una martes y una juega me decía se puede pero yo recomiendo que no sean seguidas si me pregunta a mí yo le recomiendo que no porque no aguantan o sea no aguantan 120 con que para uno de adulto estar acá 120 minutos solo escuchándome a mí ha de ser como bien pues si a un momento y a esta hora ha de ser como ay ya que se cae la lig o algo así vea entonces imagínese venderle a una mamá una clase de 2 horas que sabe que esa niña a los minutos 50 ya va a estar harta y malo que se está pagando y eso es lo que muchas veces sucede que los padres están pagando y cuando no les ven interés ay no para qué sigo que lo que le pasaba a esta señora que yo les digo de la mamá de la mía mía ay no más que estoy pagando no hace nada no le gusta nada así me decía pero no se trata de que le guste se trata de o sea porque estaba mi hija la metió no o sea que habilidad yo aquí la veía se tiraba de un sillón a otro como que era el hombre araña andaba aquí en la casa tirándose de un sillón a otro se hacía para acá se hacía para allá se ponía videos ella en youtube de esas muchachitas gimnastas entonces cuando yo la fui viendo y le fui preguntando y fui platicando fue como ella me dijo que en el ballet solo hacía ballet y que en el otro hacía todo ahora todo y cabal después me puse yo a investigar ella me dijo a mí que en el ballet que en el gimnasio iba a bailar iba a saltar iba a correr y que ahí se hacía todo y que en el ballet nada la niña de cuatro y yo me pongo a investigar de la gimnasia rítmica artística algo así y cabal usted como que ella había leído eso y niña sabe ni leer y ahí decía todo lo que mi hija me había dicho pero ella porque ve a una youtuber bichita que sigue entonces que la jana la ve haciendo todo eso entonces yo me puse a leer y sí explica todos los músculos que ejercitan en esa disciplina pero es lo que le digo o sea hay mucho que ahí hay mucha tela que cortar vea cuando de eso se trata entonces para llegarle a los clientes con ese tipo de producto hay que saber cómo se le va a vender a la mente al cliente de ese modo fíjense que si nosotros digamos hacemos el anuncio bien a mi audiencia pensando en lo que yo vendo verdad usted va a saber o sea qué es lo que su segmentación realmente busca y ahí va a poder cómo dirigir el anuncio cuando habla de crear múltiples anuncios para optimizar el contenido es de crear como una pequeña variedad de anuncios con variaciones en los contenidos y copia verdad y así usted va a poder optimizar el envío de acuerdo a las variables con las imágenes los videos y los textos o los enlaces pero puede ser que vaya dirigido al mismo público lo único que lo va a hacer varios pues para que no se vea como muy repetitivo ni lo mismo y que no y lo que usted decía que ni lo abrían ni lo leían y no sé qué vea entonces la cosa es que si no abren uno abren el otro vea y cuando habla de usar creatividad y contenido que la gente quiere ver o sea hay que crear anuncios que sean de verdad relevantes para la audiencia que sea específico que tengan una buena ubicación y un objetivo de negocio bien planteado hay que revisar el rendimiento también de los anuncios e identificar los anuncios que tengan una tasa de conversión baja para irlo sacando de la de la de la base digámoslo así considerar pausar estos anuncios y crear creatividades adicionales para testear si estas variaciones rinden mejor claro ir viendo cómo funciona cada anuncio también digamos que estructurar la campaña de facebook se puede hacer en seis pasos miren aquí se las voy a mostrar definir bien el objetivo definir bien el público determinar también cuál va a ser el presupuesto porque entre más anuncios pongamos por ahí va subiendo un poquitín escoger el periodo de publicación cuánto tiempo va a estar ese anuncio cada cuánto elegir dónde va a mostrar el anuncio y hacer pruebas A y pruebas B para no gastar mucho también pues ir viendo qué es lo que me funciona o no entonces cuando hablamos de definir bien el objetivo lo primero que vamos a hacer es determinarlo un objetivo bien definido va a determinar el tipo de anuncio que debemos crear para conseguir los mejores resultados facebook ads nos da algunas opciones de hecho dentro del embudo de ventas para el tipo de anuncio que queremos crear cuando lo estamos haciendo ahí nos aparece como que elijamos cuáles son los objetivos de lo que estamos haciendo puede ser de reconocimiento por ejemplo de posicionamiento de consideración o de conversión después que seleccionamos nuestro objetivo la herramienta nos orienta a crear los conjuntos de anuncios de acuerdo con el objetivo que hemos planteado eso es lo bueno de facebook ads que ahí nos va haciendo algunas sugerencias también pero porque ya nosotros hemos puesto los objetivos que queremos alcanzar define nuestro público pues aquí es donde debemos segmentar el público que queremos alcanzar seleccionar las características de nuestra audiencia con cuidado pensando en nuestro güyer persona y las generalidades de los usuarios a los que queremos llegar si vamos a hacer más de un conjunto de anuncios escogemos un público diferente que es lo que yo le decía Israel para cada uno de ellos así que digamos no corremos el riesgo que nuestros anuncios compitan entre sí sino que sean ayuda entre ellos determinar nuestro presupuesto aquí podemos determinar entre elegir un presupuesto diario o un presupuesto por conjunto de anuncios especificar lo máximo que queremos gastar y ahí continuamos escogemos el periodo de publicación aquí definir el periodo que vamos a publicar la campaña puede ser a partir del momento que la terminamos o la dejamos programada también elegir dónde se va a mostrar el anuncio podemos elegir dónde va a aparecer nuestro anuncio si es en la sección de noticias o en la columna derecha lo mejor es que escojamos distintas ubicaciones así la probabilidad que el público lo vea es mayor hacer prueba A y prueba B las herramientas nos permiten esta opción entonces utilizarla sobre todo cuando recién empezamos a hacer publicidad en la plataforma porque así tenemos dos pruebas pues así vamos a conocer mejor al público que alcanzamos y podemos aprovechar también esta información para futuras campañas eso es lo importante cuántos anuncios debe tener una campaña es una pregunta bien común también que se hace cuando vamos empezando con esto entonces por más que tengamos un objetivo bien definido un único anuncio nunca va a ser suficiente nunca se recomienda ser solo uno aunque vayamos empezando eso no se recomienda nunca va a ser suficiente para que tengamos éxito con nuestra campaña debemos crear por lo menos un conjunto de anuncios aunque ese conjunto tenga solamente dos anuncios pero un conjunto pues no solo un anuncio el número ideal de anuncios para nuestra campaña es algo que solo nosotros vamos a poder responder pero les puedo decir más o menos qué hacer para que puedan descubrir cuál es este número el número de anuncios va a depender fíjense bien de la segmentación de su público si su audiencia es de un amplio rango de edad como el de Israel tiene que hacer un anuncio diferente para cada grupo de personas no vamos a ser igual digamos no va a ser igual la forma como se dirige a un usuario de 20 años que a uno de 50 años ¿verdad? recuerde que el éxito de los anuncios está en la personalización entonces esto es algo que debemos considerar bastante no lo podemos dejar afuera oye Israel también debemos considerar los distintos anuncios para cada país o región diferente a la que nos dirigimos si su anuncio hay términos regionales es algo que debemos tomar muy en cuenta a mí me parece ese gancho de la clase de inglés o de ayudarlos en las tareas de inglés podría por ahí vea de ahí también todo dependerá de su objetivo y su público solo así podrá definir el número necesario de anuncios para tener buenos resultados entonces la estructura de una campaña de Facebook es muy importante para que puedan crear una campaña eficaz que puedan promocionarles los mejores resultados verdad entonces si se fijan siempre de todo lo que hablamos le tira la segmentación a realmente conocer bien mi audiencia si yo no conozco mi audiencia aquí podemos pasar hablando otras 20 horas y les prometo que no vamos a poder llegar a nada otras 16 quiero ver espérenme ya veo el chat no lo he visto fíjense que si me gusta si tienen si se puede generar algo ahí pero lo siento muy corto yo siento que no creo que quite marketplace es que siento que no pero no le quiero dar mi punto es que si o sea si me lo pregunta a mí como de manera personal no si son buenos pero no lo siento todavía muy relevante tendría que pero casi no lo veo es decir todavía no me llama la atención tanto ya vi varios pero quizás por el tipo de lo que yo he visto en contenido no no mayor no hay mayor relevancia para mí pero como le digo segmentando bien podría ser funcional para las marcas pero no recomendaría yo quitar este el otro el otro servicio de marketplace yo pero él es el experto la verdad que él es el que conoce más a su audiencia porque nos puede toda la vida ese sí que nos puede toda la vida todo el dueño de facebook verdad ese sí que nos puede con quien hablamos a qué horas hablamos hasta lo que comemos y no comemos todo bueno hay un hay una hay una parodia que hoy justamente la vi y justamente dice bueno ya voy a ver si la encuentro en facebook pero es una parodia que hicieron los de los de un canal que yo sigo que se llama ya les voy a decir cómo se llama este canal ahí cómo se llama miren lo sigo pero es que el nombre es raro yo veo las historias de ellos que es una es un canal mexicano de internet de internet que hace bastantes parodias y en una de las parodias que vi hoy casualmente iba pasando y lo vi era una parodia que justamente estaban demandando al no tenían presos supuestamente al Zuckerman pero era parodia entonces salía el papel de un chero estaba haciendo el papel de Zuckerman y habían tres juezas entonces cuando lo estaban por por condenar supuestamente él comienza a decirles cosas que solo ellas sabían como su secreto porque se supone que les ve las redes entonces lo dejaron libre al final porque pues sí casi que las amenazó cuando les decía lo que les conocía entonces se estaban burlando pero realmente es una verdad que es cierta o sea este tipo es el que conoce mejor a su audiencia por todos los si él es el dueño pues él maneja la plataforma vea entonces alguna alguna demanda fuerte ha tenido los reels para que él quiera o sea para que lo esté considerando vea él es el que sabe más qué es lo que pagan las marcas qué es lo que ven los usuarios y y eso miren cuando quiero enseñarles algo no lo hay pero lo voy a lo voy a encontrar y se lo voy a mandar como se está burlando de esa esa parodia de este de esto que justamente acaba de decir Grecia fíjense pero no la encuentro no encuentro ya me va a salir alguna sugerencia porque veo a cada rato videos de ellos pero ahorita que se los quiero enseñar no me parece pero ellos estaban haciendo esa parodia y la han sacado ahora así que cuando lo encuentre el canal lo voy a ni siquiera me acuerdo el nombre para poderles para poderlos para poderse los enseñar cuando lo encuentre se los voy a se los voy a mandar entonces habría que habría que tendría yo que ver qué tipo de contenido hace en las empresas con este tipo de herramienta pero lo siento muy corto muy corto creo que no puede ser funcional para todas las marcas ni para todas las empresas para algunas tal vez sí pero no para todas entonces sería bien porque le va a quitar la otra herramienta que sí es bien funcional para todas las marcas incluso para hacer ventas inclusive porque eso no solo es para para empresas y también puede de consumidor a consumidor también se hacen negocios en ese marketplace ¿verdad? pero bien nos vamos a quedar hasta aquí fíjense que logramos ver esa esa es Israel ahí está ya lo encontró la parodia ajá ahí está la parodia si puede compartir el el enlace porque ajá va bien de la mano con lo que preguntaba es que él sí conoce a su audiencia mire ese chero este de estos de facebook sí conocen bien a su ya lo encontré ya encontré la página pero no ya voy a buscar el video si lo encuentra lo manda ya lo mandó no vea así chivo ah vaya pues ahí véanlo ahí lo compartió Israel para que vean cómo conoce a la audiencia el facebook este bien nos vamos a quedar hasta aquí les voy a compartir ahorita la presentación de la campaña de facebook ya con eso estamos terminando los primeros dos contenidos de la sección número 4 mañana ya finalizamos la sección y el curso y ya van a poder bueno hagan el examen final si no le va a dar problema lo del lo del diploma y mañana vamos a hacer una revisión general de los porcentajes de asistencia y cómo van con sus laboratorios dígame Israel eh verdad que solo son tres laboratorios y el examen final correcto correcto solamente eso es ah sí cabal ese de suqueres vaya véanlo porque está bien bonito ahí mañana lo comentamos les voy a compartir ahorita la la eh la estructura de una campaña de publicidad en Facebook que es la que acabamos de terminar y eso lo quedan pendientes las últimas dos presentaciones que son las que vamos a ver mañana hoy vamos a quedar hasta aquí pasen feliz noche y nos vemos mañana buenas noches hasta mañana descansen buenas noches buenas noches descansen